Wow, esto si es una cosa exagerada, este producto simplemente por ser de una marca reconocida cuesta aquí en la tienda normal 45 veces más que en la tienda de dólar Es conocido por el planeta entero que acá en Estados Unidos existen estas populares tiendas de todo a un dólar donde aparentemente todos los productos que encuentres en esos establecimientos los puedes comprar con este billete y que para el resto del mundo es referencia a lo que cuesta nuestra moneda versus el dólar americano En este video vamos a hacer varios experimentos El primero será comprobar si todos esos productos realmente valen la pena, de qué calidad son si realmente no estamos arriesgando nuestra calidad por un precio muy económico Y el segundo experimento será comprar 20 artículos que cuesten un dólar para hacer una compra de 20 dólares y comparar esos mismos artículos comprados en una tienda común y corriente que lógicamente costarán un poco más ¿De qué calidad serán esos productos que cuestan un dólar? Estamos a punto de descubrirlo y para eso me he traído mi cámara espía para colarnos dentro de uno de estos establecimientos y evitar ser detenidos ¡Acompáñenme! Cuatro rollos de papel toalette por un dólar, vamos a llevarlo Estoy entrando en la tienda normal que he decidido venir a hacer la comparación y yo sé que no es la más económica, pero sí es la que me puede ofrecer la mayor cantidad de variedad si la comparamos con la tienda de dólar Acá vamos a descubrir este experimento Toda una fila llena de papel toalette Esta marca que todos conocemos Acá en el mercado normal cuesta $3.59 cada rollo $150 servilletas por un dólar Vale la pena sin duda alguna Servilletas, todas las marcas que quisiéramos encontrar Fíjense, esta es la más conocida del mercado $3.09 este paquete de dos Pero vamos a ser ahorrativos Si yo quisiera llevarme la marca genérica porque en servilletas no nos importa nada $1.69 este paquete de la servilleta más económica que encontramos No lo voy a llevar en este momento pero siete ganchos de ropa por un dólar Muy buen precio Un rollito para quitar la pelusa de las franelas por un dólar Me encanta Cuesta $4.69 Estoy alucinando porque llegamos al área de comida para animales y por ejemplo estas Temptations que es comida para gaticos Cada uno de estos por un dólar está súper bien Más Temptations para los perros salen en $3.29 No, yo no me puedo creer Toda esta bolsa de comida para gatos también cuesta un dólar $8.49 esta bolsa de comida para gatos Ustedes creen que su mascota siente la diferencia Pero también encontramos los productos genéricos que no tienen ninguna marca También cuestan lo mismo Yo en este caso preferiría comprar los de la marca conocida Y todos estos jugueticos que tanto le encantan a nuestros animalitos Hey, cables USB Todos necesitamos uno en la vida Un dólar Este cable cuesta $9.99 10 veces más que en la tienda de dólar Y vamos a estar claros Hace exactamente el mismo trabajo Y aquí encontramos los adaptadores para el carro También cuestan lo mismo Es increíble Hey, esto si vale la pena muchísimo Un protector para la pantalla de tu iPhone En las tiendas de tecnología Abusan con este precio Wow, esto si es una cosa exagerada Este producto Simplemente por ser de una marca reconocida Cuesta aquí en la tienda normal 45 veces más que en la tienda de dólar ¿Cómo le llaman a tu país el protector del iPhone? Por ejemplo, a mí me gusta llamarlo carcasa Pero que esto cueste un dólar Me parece bastante increíble Este protector de iPhone Por ser tan solo de esta marca reconocida Cuesta $24.99 Es decir, 25 veces más Un bombillo de 60 vatios a un dólar Perfecto Encontramos este paquete de 2 a $4.99 Es decir, saldría cada uno a $2.50 Películas en DVD por un dólar Yo no sé si en sus casas aún utilizan el DVD para verlas Pero un dólar por esto ¿Qué les parece? Our Wild Hearts Nuestros corazones salvajes ¿Qué tan buenas serán estas películas? Un Why Mile To You La Sirenita Mágica Frank ¿Qué les parece este muñequito? ¿Alguno de ustedes habrá escuchado esta película? Porque en realidad yo no Locker 13 El locker número 13 ¿De verdad? A lo mejor serán éxitos de taquilla Por un dólar Yo no los había escuchado honestamente Lógicamente las comparaciones a veces son muy fuertes Pero aquí estoy en el área de DVDs Y por ejemplo ¿Quién no conoce la película Fast and Furious? Rápido y Furioso Cuesta $3.99 esta película Todos conocemos a Austin Powers Bueno, $10 cuesta el DVD La película de E.T. cuesta $15 Miren, lavaplatos de esta reconocida marca A tan solo un dólar Sin duda alguna lo voy a llevar en el carrito El lavaplatos a Hacks Acá cuesta $1.99 Pero también me da la impresión De que a pesar de que cuesta el doble También trae el doble de su tamaño Escobas para barrer Esta va a ser la única vez en mi vida Que me verán en el canal Barriendo el piso Ey, ¿será que lo hago bien? Amigos, $8.59 Esta escoba Que se parece mucho a la de la tienda de $1 Casi nueve veces más Yo no sé cómo esto le llamarán en sus países Pero lo conozco como coleto o trapeador Por $1 No sé, se ve como pequeñito ¿No les parece? Miren, y este artefacto Que ustedes lo meten en el waterclaw Aquí cuesta $2.99 Tres veces más Todos reconocemos que existe un popular producto De nombre Pine Así como de pino Pero este antibacterial De 48 onzas Mira, $1 está bastante bien Toda esta cantidad de suavizante Wow, según funciona para $32 lavadas Les voy a demostrar que en esta tienda Todo es demasiado relativo Porque les acabo de enseñar Una garrafa Un pote gigante Que cuesta $1 Pero también cuesta este pequeño trapito Por $1 Yo siento que hay cosas Como que se balancean de precios Unas que sí realmente valen la pena Y otras tan pequeñitas Que cuestan lo mismo Aquí se compensan el precio de los productos ¿No les parece? Yo no sé si valdrá la pena Que por $1 Me compre este bello sombrero ¿Qué les parece? Mientras estaba grabando esto Me encuentro con Verónica Verónica ¿Qué fue lo que me dijiste Mientras estábamos grabando? Que si eras youtuber Ya que me acabas de conocer Por favor ¿Qué es lo que tienes que hacer? Suscribirte A ver, a ver Mira, vamos a hacer en este momento Una nueva seguidora Eso es todo lo que ustedes también tienen que hacer Gracias Exacto Suscribanse a tu canal Oscar Alejandro Muy bien Para los que tienen bebés Hay un área entera de productos Que ustedes pueden comprar Estos baberos También están estos platicos Y hasta unas bandanas Para me imagino Ponérselas en la cabeza Tenemos productos originales De Plaza Sésamo Para que limpien los teteros Los biberones Y hasta toallitas Para la mano Y los pies Todo a $1 Miren Yo supongo que todos ustedes Conocen estas populares Pastas O sopas Un paquete de 3 Que cueste $1 Sin duda alguna Me lo voy a llevar Acá no encontré Ni la marca Ni el tripack Que estaba en la tienda de dólar Con respecto a este producto $39 Cada uno de estos Por 3 A $1.17 Ey Llegamos a la parte De las gaseosas Acá podemos encontrar Una cola De nombre Star Stripes Casi 3 litros Por $1 ¿A qué sabrá esto? Y si a ustedes no les gusta Que tenga mucho azúcar También está la Diet Cola ¿Será buena? ¿Sabrá bien? Miren y esta marca También tiene su variedad Sabor naranja Me da una curiosidad enorme Si este tema del Fruit Punch Sabrá parecido a la frescolita El Root Beer Es una bebida muy popular En Estados Unidos Que si la traducimos Literalmente Es como cerveza de raíz Tiene un sabor Bastante particular Quiero que me comentas Aquí abajo Si ustedes han probado El Root Beer Una botella de 2 litros De Pepsi Porque no hay otras marcas extrañas 1.79 Miren Esta es la marca de cola Más extraña Que he encontrado Acá en la tienda normal Zunkist Jamás la había escuchado Sale en 1.69 Los 2 litros Y bueno Esto en mi país Lo llaman Chupi Chupis 20 Chupi Chupis De Cool Pops Por un dólar Miren Llegamos a la parte De los productos congelados Por ejemplo Las panquecas Para todos los que quieran Desayunar Divinas Esta caja Por un dólar Miren Los populares waffles Acá en Estados Unidos A la gente Le encantan los waffles 6 waffles Por un dólar Está super cool Pero como les dije Estoy buscando algo Que realmente vaya a comprar Y acá me quiero detener En la parte De las cosas congeladas Mira Me quiero comprar Esta cheeseburger Por un dólar 20 gramos de proteína Aquí el jugo de manzana Es clarito Es transparente Y que esto cueste Un dólar Me parece realmente Increíble Sin duda alguna Lo voy a llevar Gran diferencia En el jugo de manzana Esta marca conocida Sale en 2.59 Yo no sé Pero realmente siento Que soy millonario Aquí en la tienda De un dólar Me lo quiero llevar Absolutamente todo Ajá Como ustedes están escuchando Pringles ¿A quién le gustan las Pringles? Sin embargo yo siento Que este potecito Es bastante pequeño Cuesta un dólar Muy bien Las Pringles aquí Cuestan solo 49 centavos más Pero yo pienso Que también el pote Es un poco más grande Esto es objeto de debate Popcorns en Estados Unidos En mi país Venezuela Le llamamos cotufas ¿Cómo le llaman ustedes En su país A las popcorns? Que cuestan un dólar Ahora como les venía diciendo Toda esta tienda de un dólar Hay cosas que si valen la pena Otras que no tanto Por ejemplo Esta bolsa De papitas fritas Que cuesta un dólar Vamos a ponerla aquí al lado Para compararlas Pero también encontramos Bolsitas muy pequeñitas De productos normales Como Doritos Lays También están las papitas Ruffles Y si las comparamos De tamaño Fíjense como Las dos cuestan un dólar Pero una es más grande Que otra En su caso ¿Cuáles preferirían comprar? ¿Las grandes O las chiquitas? Las dos cuestan lo mismo Podemos sacar varias conclusiones Ya de este recorrido Fíjense Las cosas que son De marcas Reconocidas Como por ejemplo Doritos O Lays O Ruffles Que todos conocen En cada uno De nuestros países Pero las cosas Que no son de marca Fíjense Lo grandes Lo grandes Lo grandes que son Entonces ya queda De ustedes ¿Qué prefieren? ¿Cantidad? ¿Algo muy grande? ¿Qué cueste un dólar? ¿Pero que realmente no sepamos A qué sabe? ¿O algo de una marca Muy reconocida? ¿Pero que sea bastante pequeña? Ripe It Energy O sea Una bebida energizante Esas que te ponen así Eléctrico Que te dan Olos Este tipo de bebidas Que a mí me encantan Claro la original La marca que todos conocemos Realmente cuesta Mucho más costosa Y trae mucho menos Que esta latica ¿Será que vale la pena? 2.09 dólares Esta latica De la marca Que todos ustedes conocen Ya vaya ¿A quién le gustan los dulces? Miren lo que acabo de encontrar Estos populares dulcitos De chocolate Cupcakes Pero ustedes saben Qué tipo de productos Están imitando Obviamente Miren qué ricas Las Oreo mini Todo esto por un dólar Me gusta Campbell Dentro de esta lata Hay una sopa de pollo Acá en Estados Unidos Esto es muy reconocido Y al menos Es de la marca original Y aquí en el mercado normal La sopa Campbell Cuesta 1.49 Wow Esto si realmente Vale la pena Baterías 8 baterías Doble A Por un dólar Las baterías Aquí si encontramos Una diferencia enorme Este paquete De 10 baterías Doble A Está en 7.89 Sin duda alguna En la tienda de dólar Se ahorra muchísimo En este aspecto Miren Me quiero detener En esta área Que me parece Muy llamativa La de los cereales Puedo encontrar Marcas que realmente Mucha gente conoce Como por ejemplo Esta Honey bunches Of oats Acá en Estados Unidos Es muy popular Pero miren Lo chiquita que es Casi que del tamaño De mi cara Y se repite Con esta popular marca Captain Crunch Muy popular Pero pequeña El fenómeno Se repite en todas partes Porque por ejemplo Las Tootie fruit bits Son un poco más grandes Que la marca más conocida Miren Marca conocida Marca cero conocida Una más grande Una más pequeña Miren Mostaza Deli Market Por un dólar La mostaza Esta de marca normal Sale en 1.69 Picante Luisiana Supreme Y aderezo Para las alitas de pollo Por un dólar Está bien Miren Y ya que compré Hamburguesas Voy a llevar pepinillos Que me encantan Por un dólar Está más que bien Y aquí encontramos Los mismos pepinillos Para hamburguesas Pero al doble del precio Y para los mexicanos Salsa Valentina Para que les quede esa lengua Ardiendo Miren Yo que soy adicto al café No puedo vivir sin el café con leche Está el creamer De esta marca Un poco desconocida Coffee creamer Por un dólar Está realmente muy pequeño Pero bueno No me puedo quejar Cuesta un dólar Miren Filtros para colar café 150 por un dólar Los voy a llevar Porque esto realmente Siempre lo necesito Aunque les quiero confesar Que los filtros Para colar café En general Siempre son bastante económicos En estas tiendas También existen Los productos para la oficina Un paquete de 10 bolígrafos Por un dólar Me parece bastante cool Este paquete de bolígrafos A casi 8 dólares 48 colores Por un dólar Me parece fabuloso Porque al final Lo que uno quiere es pintar Cierto Que importa la marca Si es Louis Vuitton Armani Me parece súper buen precio Recuerden que en este experimento Estamos buscando cosas de marca Y cosas que no lo sean Pero por ejemplo Un Sharpie Que es un marcador Y este es de la marca original Por un dólar En una tienda común y corriente Esto cuesta muchísimo más Lo voy a llevar Porque de verdad lo necesito Por ejemplo Tres Sharpie Por 4.49 Los tres Es decir que Cada uno sale a 1.49 Ey pero esto si no me lo esperaba Cosas que cuesten Menos de un dólar Por ejemplo Dos por un dólar Estas cartulinas rojas O estas que son Un poco más resistentes Y lo puedo sentir Por la marca Cuestan 69 centavos No sé por qué Me da la impresión Pero es como La parte más descuidada De toda la tienda Libros Como que la gente No les presta atención No les importa Qué dicen todos estos libros Lo que sí es cierto Es que sea de lo que sea Que hablen Todos cuestan lo mismo En el área de los libros También la comparación Es bastante dura Fíjense Acá no hay libros De un dólar Y está bastante ordenada Como se pueden dar cuenta Este libro El de Justin Bieber Cuesta 28 dólares Si por si acaso Les interesa leer Los abrazos de Obama Están en 13.99 Y están con 30% De descuento Todos estos Si son libros Para colorear Ey, tenía tiempo Que esto no lo veía Burbujas ¿Saben para qué es esto, no? Sacan lo que tienen ahí adentro Soplan Estos tubos Que vemos acá De colores Que claramente Cuestan un dólar En un país Le llamábamos Flotis ¿Y para qué sirve un flotis? Bueno, tú agarras Y cuando te metes En la piscina En la alberca Se supone Que esto Te hace flotar No se me vio Como un poco raro Con este flotis puesto Pero cuesta un dólar también En estas tiendas Yo siento que muchas cosas Ciertamente Si valen la pena Por su precio Pero por ejemplo Si todo cuesta un dólar Un lazo Que hasta está maltrecho Cuesta un dólar Me parece que está caro Para lo que realmente es Amantes de las flores Yo no sé Qué opinan ustedes Pero acá tenemos Todo este jardín Por unas flores Que artificialmente Les pueden durar Toda la vida Les pueden costar Al menos este ramito Un dólar cada una Wow Yo creo que aquí Si podemos encontrar Bastante economía Porque dos cepillos De dientes De esta muy popular Marca Por un dólar Ya vamos a descubrir Cuanto cuesta esto En una tienda normal Acá vemos que cuestan Cinco veces más 4.99 cuestan Estos dos cepillitos El fenómeno que se sigue repitiendo Esta pasta de dientes Marca Ultra Bright Es gigantesca Un dólar Miren pero fíjense La marca reconocida Crest 3D White Es pequeñita Pero que cueste Un dólar De verdad No lo puedo creer Lo voy a llevar Querido Tim Coguete Tres veces más cara Cuesta esta misma pasta de dientes Acá en la tienda normal 2.99 Es su precio regular Todos ustedes saben Que las medicinas En Estados Unidos Son costosísimas Y me impresiona muchísimo Que al menos Este medicamento Que si es real Contra la alergia Pueda costar un dólar Para la congestión nasal Eye drops Esto en mi país Lo conocen como colirio Alivio para el moco Muy bien Miren Y 40 tabletas De acetaminofén De verdad Me parecen sumamente Económicas Lo único que te importa Es que te quite La fiebre y el dolor Este jabón Para el cuerpo Tres en uno Por un dólar Está más que perfecto De todo este pasillo De jabón para el cuerpo Esta es la marca más económica Y cuesta 3.99 Champú Por un dólar De esta marca Que es relativamente reconocida Me encanta Y ni hablar del champú Este pote Cuesta 7.79 Como se dan cuenta Ya tengo el carrito Bastante lleno Les prometí al inicio del video Que iba a comprar 20 cosas Pero no quiero seguir metiendo Artículos que realmente No necesito Lo que sí es cierto Es que para corroborar Este experimento Si aquí tengo Por ejemplo 15 cosas Debo pagar 15 dólares Ya vamos a descubrirlo Saliendo de la tienda De un dólar Compré 17 cosas Y en efecto Fueron 17 Con 63 Porque siempre Lo que hay que acordarse Es que hay que incluir Los impuestos 63 centavos De impuesto Por todo esto Que compré Wow Me parece increíble Voy atravesando La calle 8 De Miami Aquí Tú sabes Haceré He terminado mi compra Acá en esta tienda Común y corriente Lo único que no encontré En mi recorrido Fueron las pequeñas hamburguesitas Que estaban en la otra tienda De dólar 16 productos Que como se acaban de dar cuenta Si hacemos la sumatoria Tenemos un gran total De 35 dólares Con 53 centavos Casi que el doble La única diferencia Es que estos productos Son de mejores marcas De las marcas reconocidas De las que anuncian En los comerciales de televisión Pero querido Tim Al final Son ustedes Los que votan Y los que deciden Con cuáles se quedan Con los productos De la tienda de dólar O con los productos De esta tienda muy reconocida Querido Tim Cohete Ha llegado a la parte Más importante Del video Que es Sacar conclusiones Porque sin duda alguna Los resultados Son bastante asombrosos En la compra Que hicimos En la tienda De dólar Nos gastamos 17 dólares Y en la de una tienda Común y corriente Hemos gastado Casi el doble Comprarían Todo lo que ustedes Necesitan En la tienda De dólar Vamos a estar claros Que en las tiendas Normales Podemos conseguir Productos de mejor calidad Pero a un costo Mucho mayor Sin embargo ¿Será ese realmente El costo Que debemos de pagar Por las cosas Que necesitamos? Una de las cosas Que más me impresionó Fue darme cuenta Como algunas marcas Sin duda Algunas Abusan De su reconocimiento Para abultar El precio real De las cosas Como recordamos Las diferencias Más abismales Se encuentran En los productos Para celulares Los cargadores Los cables Los protectores De pantalla Las carcasas Wow No lo puedo creer Esto es demasiado Subjetivo Porque cada quien Hace con su dinero Lo que mejor Le parezca ¿No te parece? Yo lo que si quiero saber Es que me comentes Aquí que fue lo que más Te impresionó De este video Y lógicamente Tengo que recomendarte Que me sigas En mi cuenta De Instagram Arroba El Oscar Ale Porque ahí puedes estar Enterado De todo lo que hago Cada minuto En el momento Sea donde sea Que me encuentre Arroba Los Car Ale En Instagram Y Twitter Y obviamente No puedo dejar De recordarte Que si te ha gustado Este video Dale me gusta Con la manito Allí en la parte De abajo Y pedirte que te suscribas A mi canal de YouTube En el botón rojo Será Hasta la próxima misión